Un atangaray por poquito, dale que no soy yo, todos están a la expectativa de lo que ocurra esta noche en la conferencia de prensa de All Elite Wrestling y nosotros estaremos al tanto y en cualquier momento rompemos con la noticia de esa conferencia. Hablando de la All Elite Wrestling, Forbes, la famosa y prestigiosa revista de finanzas y de noticias, ha dicho lo siguiente, ha nombrado cinco luchadores que la All Elite Wrestling podría estar firmando para fortalecer su roster. Número uno, Randy Orton, su contrato expira a principios del próximo año y ya le informó a los directivos de la WWE que le interesa negociar con All Elite Wrestling según los reportes. Número dos, AJ Styles, ha confirmado en tres ocasiones que no ha renovado con la WWE y que su problema con la WWE es el itinerario pesado, cosa que los directivos no han estado dispuestos a cederle. Número tres, Shinsuke Nakamura, su contrato expira a principios de este año. Nakamura dijo que no tenía intención de regresar a Japón porque fue un cambio duro para su familia y quiere intentarlo, pero no dijo nada de extender con la WWE. Ahora existe una compañía en Estados Unidos que puede pagar por sus servicios y esa es All Elite Wrestling y con los Young Bucks y Cody Ross, añado yo, es más propicio para el estilo de Strong Style de Nakamura por el tiempo que los Young Bucks y Cody Ross han trabajado con New Japan Pro Wrestling. El número cuatro, Dean Ambrose, el lunático. La WWE anunció públicamente que Ambrose no renovará con ellos en abril de este año, por lo que se están asegurando de enterrarlo vivo, puedo añadir yo, hasta los live events sin pena ni gloria. Número cinco, The Undertaker. Forbes confirmó que está fuera de contrato con la WWE y este borró todas las referencias a dicha compañía. Es por eso que están aceptando meet and greets fuera de WWE. No descartan que vuelva a firmar con la WWE, pero tampoco descartan que All Elite Wrestling le haga una oferta para entonces hacer su guerra con la WWE personal. ¿Quién de estos crees que tenga altas posibilidades de firmar con la empresa All Elite Wrestling? ¿Cuáles son las estrategias? Y recuerden que ya hemos anunciado nosotros que mañana viernes estará Vince McMahon en una reunión de emergencia con los altos ejecutivos un día después que esta noche All Elite Wrestling haga sus anuncios, su conferencia y la venta de boletos para su evento. Seguiremos informando pendiente a Lucha Libre Online en nuestras páginas aliadas. Y para toda nuestra gente, mañana viernes en la noche a través de Twitch, Giro de la Conquista, totales de más atrás, Guillén Hugo Sabinovich. Y 16 de marzo, no te lo puedes perder, es el Clash of Warriors, World Warriors Wrestling. Una cartelera tremenda, Héroes Vázquez Ortega, LM Entertainment, presenta con Andromax, Siente el Poder, una cartelera para la historia. No te lo puedes perder con Liceo de Manatí. Más información y debuta mañana a las 7 y 30 el promo nuevo aquí en Lucha Libre Online, hora del este de los Estados Unidos, 7 y 30 el promo. ¡Hasta en ganas!